Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la entrenadora de perros, Sorimi Yang. Y el día de hoy estoy con el Dr. Clemente para ver si me puede checar a mi perrita, que está mala. ¿Tienes más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Hay cuatro perros más? ¿Dr. Clemente? Ya, rápido, sácalos. ¿Dr. Clemente? Sí, permítame. Dale, me lo brine y sácalos rápido. No, 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 no puedo tener perros aquí. Sácalos. Apesta, apesta. Sí, dígame, dígame. Si me pudiera ayudar con mi perrita, lo que pasa es que la traigo porque tiene su patita chueca. Si llega uno más, sácalo, ya no puedo. ¿Dr. Clemente? Ya nada más, ya. ¿Dr. Clemente? Sí, dígame, lo estoy atendiendo, estoy platicando con la señora. O sea, mucha gente llega y quiere que la atienda luego, luego. Tengo también cosas que hacer, señora. Tengo cosas que hacer. Tengo pacientes, aquí tengo todo. O sea, permítame también, no la puedo estar atendiendo. Soy mujer, atiéndame. Hombre, ya soy mujer. Soy mujer y atiéndame rápido. No, cabrón, hay gente, hay gente. ¿Qué quiere? Dígame. Disculpe, quería ver si me pudiera checar a mi perrita. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, señor? ¿Qué tiene? ¿Cuál pata? A ver, ¿cuál? ¿Qué tiene la pata? La tiene como chuequita. No, señora, yo la veo bien, no tiene nada, nada, no tiene nada. Su perro está bien. Es normal que los perros doblen las patas, es normal. Eso es normal, o sea, imagínate un perro que no doble las patas. No le podría hacer una radio. O sea, usted va a saber más que yo. Yo soy el doctor. Usted tiene perros nada más, señora. Yo soy el doctor. O sea, ¿por qué las mujeres creen que saben más que los doctores? Nosotros estudiamos, yo estudié, señora. Usted nomás lo entrena y ya lo entrena y ya quiere saber todo. ¿Cómo ves, hermana? ¿Quiere saber todo, la señora? Yo soy el doctor, yo estudié. ¿Usted lo estudió o sabe más usted que yo? ¿Quién sabe más? Yo estudié, ¿estudió usted? A ver, rápido, goteala, porque no tengo tiempo. A ver, ¿qué tiene? A ver, déjeme checar si tiene reflejos. Sí, tiene reflejos, buenos reflejos. Este, ¿cuál es esta? Sí. Sí, igual se la puedo cortar, para más rápido. No, no. ¿Le duele la pata o no le duele la pata? Sí, pero no quiero que se la corte. Pero es fácil, nomás corto y ya se quita el dolor. No. ¿Eh? Esa esmeralda. La gente viene a quitarnos el tiempo. ¿Qué más tienen las perras, señora? Es lo único que tienen. Ah, bueno, ya le di la solución. A ver, mire. Ah, esta gente, ¿dónde me quita el pinche tiempo las viejas, hermano? Más eso vienen aquí a mi consultorio en la Jarachina. Aquí está Clemente. Me ve con Clemente, el de la Jarachina. Él te soluciona todo. Todo soluciona. No más ni una que perderle tiempo. Tenga, dale esta cada dos minutos y ya. Vámonos, jálate ya. Hola, muy buenas tardes. Yo soy la entrenadora de perros, Sori Millán. Eh, vengo a traer a mi perrito aquí con el Dr. Balbuena. Dr. Balbuena, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué quieren? Eh, vengo a traerle a mi perrita. ¿Qué quiere? ¿Qué tiene aquí? Ah, lo que pasa es que tiene mucho moquito, le lloran sus ojos. ¿Por qué le lloran los ojos o qué le hizo? Yo nada. ¿Por eso lo traigo aquí con usted? Sí, pero ¿por qué le hizo los ojos? Porque también los perros lloran por algo. Si algo le hizo los ojos, pues va a llorar. No lloran de nada. Sí, mi amor, aquí estoy con una pinche vieja. Yo te voy para allá. Espérame. Y también creo que está mala del estómago porque hace un poco muy aguado. ¿De qué color hace la popón? Como verdosa. ¿Cuántas horas y cada cuándo? Ay, no he tomado las horas. Es que hay que tomar las horas, señora. Hay que tomar. Si usted tiene la perra, usted es entrenadora, debe saber a qué hora hace caca y qué color. Hay que checarla bien porque si no puedo checarla. O sea, es fácil. Llévasela al veterinario que aquí le solucione todo. No, usted también tiene que checarla. O sea, tiene que checar de qué color hace. ¿Hace aguado o duro? Aguado. Aguado. ¿Cuántas veces al día? Dos. A ver, déjeme checarla. Va a ser de rápido porque no tengo tiempo ahorita, ¿eh? Sí, gracias. Sí. Aguado la boca. A ver. Aguado la boca. No. Vamos a checarle los ojos. Los ojos también, ¿verdad? Sí. Permítame tantito. A ver. Vamos a ver. No, este lo tiene bien, lo tiene bien este. Sí. Pero bien maldeado. Permítame tantito. Le voy a hacer una pequeña incisión. Si usted me dice. O sea, si usted quiere que se cubra, tengo que hacerle una incisión en la panza y sacarle todas las vísceras para ver, analizarlas. Y luego se lo vuelve a meter y puede ver qué tiene. Super. Pero eso está rápido. O sea, no quiero estar perdiendo tiempo, señora. No, gracias. Aquí, 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 aquí es lo que yo digo, señora. O sea, ustedes piensan que porque son mujeres pueden venir a mandarme a mí. No, señora, está equivocada. El doctor Palbuena de aquí de Puerta Grande, aquí en Mataulipas, hace lo que quiera aquí en su consultorio. Usted aquí no va a venir a decirme lo que yo tengo que hacer con los pinches animales. Yo los conozco, los pinches animales. Tienen cuatro patas, dos orejas, uno cico y dos ojos. Es normal, es normal. Pero no tiene nada. Miren, así de fácil, señoría, para que se vaya a la chingada rápido. Miren, dele esta cada diez minutos. Y esta cada dos horas. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la entrenadora de perros, Sori Millán. Y el día de hoy vengo con el doctor José para que pueda checar a mi perrita. Hola, doctor José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, señora Sori. ¿Qué tiene...? Le traigo mi perrita porque como que no escucha bien, está medio ciega, tuerta, no sé. ¿Y usted es qué? ¿Qué es usted? Soy la entrenadora de perros. Ah, ¿y no escucha? No. A ver, lo importante es primero checarle los reflejos. ¿De dónde no escucha? Es de este oído. Pues chequenlo usted, señora, yo estoy ocupado, chequenlo usted. Si usted trena perros, chequenla. La perra está bien, ¿no? Sí puedo, señora, pero yo estoy ocupado haciendo unos análisis. No sé por qué no pueden checarlo usted. O sea, ¿por qué las que entrenan perros, eh, Lupita, todos los que entrenan perros quieren venir aquí conmigo, al potrillo, con el doctor José, aquí en Reynosa? Todos quieren venir a solucionar sus problemas de sus pinches animales, ¿no? Habiendo más, cabrón, llévenselos a otro lado. No, no tiene nada la perra, señora. Si usted trena perros, obvio que al momento de hablarle usted se tiene que enterar que no escucha, a favor, señora. Sí, pero por eso la traigo, para ver si puede hacer algo. Ya le dije, ya le dije. Mire, mire, chequen. Ey, mira, ahí está, ahí está la perra, está bien, no trae nada, hombre, no trae nada. Y si ya trae algo, pues una operación, le dan 180 mil pesos la operación, más en el secciólogo, la cama, como 350, 350 mil pesos para solucionarla. Usted dígame, o sea, ¿la checamos? Porque aparte de checarla, pues le voy a cobrar la consulta. Yo le cobro la consulta, o sea, yo no voy a checar a este pinche animal pulgoso nomás de lácteos, a ver, ¿qué más tiene la perra? Es de los cómodos, se lo siente muy duro, no hace bien del baño. Es que este animal no tiene nada, no ha comido, a ver, los dientes, a ver, no ha comido el animal, no come, no, no, su animal está bien, señora, está bien su animal, yo me sé a otro lado, yo me sé a otro lado, yo estoy muy ocupado ahorita, señora, no puedo. ¿No me puedes dar algo mínimo para el dolor o algo? Pero es que ya le dije, la perra sí escucha, mira, mira, ahí está, no tiene nada el animal, ¿tienes algo? Dile a tu entrenadora, dile, no porque seas mujer nos van a solucionar todo, dile, que así son las mujeres, todo quiere que uno le solucione, doctor, vaya, doctor José. ¿No puede ser para el estómago? No sé, un desparasitante o algo. No, señora, es que no es desparasitante, eso es de una operación, o sea, hay que operar el animal, usted cree que yo, doctor José, de aquí del Portillo, de aquí de Reynosa, voy a andar desprestigiándome, ¿no, señora, por favor? Mira, le voy a dar una medicina, pero ya para que se vaya rápido, más déjeme checar rápido a su animal, a ver, ¿dónde le duele? Vamos a ver si le acciona. Y andamale, y andamale, y espéreme, espéreme, a ver, le voy a dar, como dice que no escucha, le tengo que dar un golpe fuerte aquí en la cabeza, para ver si le acciona, ¿usted dice? No. Ah, pues llévesela, puedes darle a la chingada con otro cabrón que sí la pueda recuperar, yo no puedo recuperarle a su pinche animal. Venga, denle esto si quiere. No sé. ¿Cara cuánto es? Nada, que abren los ojos, cada abren los ojos, yo estoy allá. Nada, que abren los ojos, yo estoy allá.